Música Muchísimas gracias en nombre de la Comisión Directiva de asistir esta noche a festejar un nuevo aniversario de la preferida inclusión Es un honor para la única frente a ustedes, festejando este cumpleaños y escribiendo en estos momentos, en este presente, la cual implica la historia de este mundo La Comisión Directiva quiere hacer atención brevemente con un par de visitas El primer término quiere hacer conversar que se encuentra muy satisfecha por el desarrollo de la actividad deportiva que actualmente se hace en el club por los resultados y por toda la calidad de banda, la calidad de competición y la calidad de deportistas Fue este un objetivo que nos trazamos un tiempo atrás y verdaderamente consideramos que lo hemos logrado Sin duda, fue consecuencia de este resultado de la labor profesional de todos y cada uno de los profesores de Educación Física a cargo de las disciplinas del profesionalismo de la coordinación del director deportivo del esfuerzo de cada uno de los deportistas la colaboración de los padres el apoyo y el esfuerzo de los integrantes de cada uno de las subprofesiones de las respectivas subprofesiones Todo este conjunto, evidentemente, nos vio como resultado haber podido recuperar el nivel deportivo que tenía En segundo orden, y dado que observamos desde la identidad de esta situación focalizamos un poco más en priorizar la tarea en el mejoramiento de la infraestructura de la instalación del club Así fue como en este mismo año se inauguró este hermoso salón que fue producto de un gran esfuerzo que realizaron muchas personas integrantes de las subcomisiones, colaboradores personas que regalaban al salón y al club su tiempo su tiempo, su dinero y, en definitiva, permitían que se desarrolle la obra tan estrella como ustedes la pudieron ver recién y con ese bendito piso de madera que tanto contó Agradecemos a todos los que han participado en obtener recursos y en trabajar en la construcción de este hermoso salón Asimismo, queremos comentarles que actualmente tenemos proyectado la reutilización de lo que era anteriormente el malo confitería que tenía ingreso por calle Casera y se va a dirigir a su hermoso espacio en un salón de uso múltiple para la utilización tanto de los deportistas como de los asociados y de los poderes en general En ese sentido es que se está trabajando en el proyecto que tiene que ver con la organización con la reestructuración del salón de su reclamación, la construcción de nuevos barrios y el mejoramiento del actual consigno Por último, todo esto que quiero decirles el guapo deportivo y el progreso institucional por cuanto a la reestructura solamente pueden realizarse a partir de la participación de todos ustedes solamente pueden realizarse a partir del trabajo más comunado con la municipalidad de Tejoras y el docente de liderazgo e internamente a partir del trabajo con todas las disciplinas y las subcomisiones Es por eso que les pedimos sinceramente los invitamos a que participen continúen para hablando pero además que se sumen a la intervención política del club es decir, que se sumen a trabajar con la comisión directiva sea ahora, fin de año o el año que viene es necesario que gente nueva siga sumándose al club es necesario que lo hayamos renovado para aportarnos ideas que seguramente es el más superador del actual Muchas gracias ¡Gracias!